¡Viva! 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 Quitan los sobrinos el güey chino Alexa Vamos a bailarla Venga ese sabor Hoy no más Echale mi niño, que bailen los niños Vamos a bailarla, ya llegamos Ya se va bailando el bocho, ya se va bailando la cholondrina Deja ese sabor Vamos a bailarla Ya te vi, ya se me siento así Para acá en abril Producción escenal de la chica, escenal de Sayani Suiquilpa Ándale mi niño Eso, 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 eso Míralo más Míralo más Cuida todos los pelones de todas sus aventuras Para mi mi suelo, para mamá lucha Para su boñal famoso cabacho Para el bocán ser pequeño Y todos los que faltan del barrio E, 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 e Venga ese sabor Porque somos y seremos Todos los malditos escandalosos Debe con sonido pirata Existiremos Para ese pica Es el pelos Es el gato Es el chivo Y la chanquita Debe el sonido a la americana Hoy con sonido pirata Ya nos acompañan chollas Para Cedis Del Oxo Puebla Mira mi pollo Todos los primos montieles Se sirven aquí que la vito Con los hermanos grandes Cedis Para Cota y Cris Las Calocos San Lorenzo A Chocomanita Hoy con sonido pirata Vamos a saludos para Jaime Ramírez Para su amigo el panes Y es el sonido pirata San Lorenzo A Chocomanita En Tlaxcala Manda a tu amigo Con mucho éxito bro Vamos a bailarla Un saludo para Chuletas Aladilo el zorro Todo el barrio Tlaxcólocas Sacatelgo Hoy nomás Échale mis niños Avientense el paso del maniquí Mis niños Mira Bocho Mira el maniquí Bocho Mira con el maniquí Con los niños Bocho Eh, 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 eh González que se va Para el señor San Marley San Marley Para Juan González Venga los amores Venga los amores Toda la organización Tremendos sonideros El famoso Chemueli Hermosa Denlita Sacatelgo Tlaxcala Mira nomás Porque uno dice Uno, dos y tres Nosotros decimos Al revés Tres, dos y uno Todos los banderitos Escandalosos Como sonido pirata Por ninguno Y desde la ciudad En la sección Cuarta Es el chico Es el pica Es el bolo Es el chivo Todos los fanchicos Con sonido pirata Todos los fantásticos El pitacio Que hay un cocodrila El vino siempre Con sonido pirata Las cámaras De DCTV Ya llegamos Venga ese sabor Eh, 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 eh Que baile el Dani Que baile el Mehdi Que baile el famoso Dani Y todos los titanes De la salsa El famoso Gamba Ya llegó mi Gamba Échale papá Ya está bailando La flaquita Zacateco Desde San Marcos Salimos a Zacateco Llegamos Todos los inalcanzables Locos 13 Así nos reportamos El famoso Chiquilín El queso Para Machito Para Chupacabras Para Ricky Billy Siempre con siempre El sonido pirata Que bonitas cazuelas José Luis Cresiva Para Luis Pérez De San Pedro Cinco Para Mario Flores El Coyote Rojas Doble X Vamos a bailarla Ya está bailando La flaquita De Zacateco Eh, eh, eh Ándale bocho Me suena la bocho México mi país Trascada mi estado Zacateco la Guarda mi barrio Sonido pirata Siempre te apoyaremos Es el pica Es el pedos Es el gato Y todos los banditos Escandalosos Se ve con pirata Llegas el sabor Ya está bailando La flaquita De Zacateco Vamos a mandar Un curado Saludos para Vialdo Para Luis Ceroni Su esposa Que viene con sus sobrinos Todos los favoritos Los famosos Andy Rojas Vale Soliteros Seleccion Zacateco La Karen Abril Promunciones Hernández La chica Hernández Ayannis Vigil Panidalgo Bueno más que el sabor Toda la banda Que nunca muere Todos los inalcanzables Chavitos De San Pedro Salcachico Trascada la bella Ándale paleta Venga ese sabor Ya llegamos Ya llegó mi pelón Gracias al cachorro Gracias al cachorro Presidente Municipal Hoy no más Gracias al cachorro No hay nada más que no más que el otro No hay nada que el otro Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias